Y en el versículo 23. Dijimos que Jacob vuelve a la tierra de Israel. Primero pasa por Shem, después pasa por Betel. En Betel tiene una segunda profecía. En Betel Jacob tiene una segunda profecía. A nivel de pacto, Dios hace un pacto con Jacob y le promete una gran descendencia. Ahora le promete Eres Israel, pero a nivel pacto. Y le cambia el nombre a Israel. Ahí como que hace otra matzeba, otro altar. Le pone otro nombre. Y en el camino fallece Erragel, pobre. Y tiene a Biniamín. Ahí Jacob le pone el nombre Biniamín. Luego sucede algo más extraño con Reuben y Bilá. Que eso lo salteo porque eso necesitaría una hora y media para explicarlo. El que quiere puede ver la clase alguna vez. La hicimos varias veces. De qué pasó exactamente entre Reuben y Bilá. Pueden buscar Reuben y Bilá. Rab Natan Menashe. Ahí sale lo que sucedió. Pasú 23. Sigo. Y fueron los hijos de Jacob doce. ¿Para qué me dice que son los hijos de Jacob doce? Ya sé que son doce. Ya lo sabemos. No, pero después que Reuben se acostó con Bilá, podíamos haber pensado que Reuben quedaba afuera. A lo mejor vamos a ver qué pasa después. Hay que ver qué pasó y qué hizo Teshuva. Pero no quedó afuera porque, como dice, y fueron los hijos de Jacob doce. O sea que está contando. Ahora lo va a contar a todos. Beneléa. Pasú 23. Este es el Pasú 23. Ese era el Pasú último. Bueno. Beneléa. Los hijos de Lea. ¿Por qué empezó por Lea y no empezó por Rahel? Primero porque Lea es la primera que se casó. Con Lea tuvo la mayoría de los hijos, Jacob. Beneléa. Vejor y Jacob, el primogénito de Jacob, Reuben. O sea, mantiene que todavía Reuben es el primogénito. Igual después vamos a ver que Reuben va a perder la primogenitura. Lo dice directamente en Dibre y Amim. Y también lo dice cuando Jacob le da las Berajotas antes de morir. Que él pierde y eso se lo lleva. Después vamos a ver Yosef y Yehuda. Pero igual le queda el nombre. Y Reuben es primogénito de Jacob. De verdad, Reuben es el primero. Ve Shimon. Ve Levi. Shimon segundo. Levi tercero. Ve Yehuda. Yehuda cuarto. Ve Izahar. Uzebulun. ¿Está bien? Nombró los seis hijos de Lea. Vene Rahel. ¿Por qué pasó de Lea a Rahel? Y porque en verdad la principal, la que quería casarse a Jacob era Rahel. Nada más que de Jacob trajo seis tribus y fue la primera que se casó. Segunda Rahel. Vene Rahel. ¿Los hijos de Rahel? ¿Por qué Vene? ¿Son dos? Sí. Yosef. Ubiniamín. Yosef y Biniamín. Bien. Uvene Vila. Pasó. Veinticinco. Los hijos de Vila. Shifjat Rahel. Sierva de Rahel. De nuevo. Siempre que dice, cuando se la dieron a él, cuando Lea y Rahel dieron a sus siervas como esposas para Jacob, Jacob no se casa con una sierva. Jacob, si se casa con ella, es mujer de Jacob. Pero para ellas, para Rahel y Lea, lo ven como sus siervas, porque eran como sus ayudantes, nada más que ellas las entregaron para casarse con su esposo. Entonces, los hijos de Vila, sierva de Rahel, dan de Naftali, también dos, Uvene Silpa, y los hijos de Silpa, Shifjat Lea. Interesante. ¿Por qué pasó? Habló primero de Lea, después habló de Rahel, después habló de Vila, la sierva de Rahel. ¿Por qué no pasó de nuevo a la sierva de Lea? Primero puede ser porque, como terminó hablando de Rahel, siguió con la sierva de Rahel. Segundo que, la primera que entregó su sierva a Jacob fue Rahel, no fue Lea. Entonces, los mayores habrán sido los de Rahel. Entonces, tiene lógica que por eso siguió así. Y los hijos de Vila, Sifjat Rahel, dan de Naftali, y ahora vuelve a Lea. Uvene Silpa, los hijos de Silpa, Shifjat Lea, la sierva de Lea, Gad de Asher. Ele, estos son Vene y Jacob, los hijos de Jacob. Jacob, después de tanto que le cambió el nombre, y dijimos que Jacob se iba a llamar Israel. Israel, Israel. Acá de nuevo empieza Jacob y Jacob. Decí, hijos de Israel. A mí me parece que tiene que ver con lo que acaba de pasar, que Reuben se había acostado con Vila, y esto fue algo triste, medio un fracaso. Por eso enseguida no dice Israel. Pero puede haber otras respuestas de por qué dice Jacob. Los hijos de Jacob, ayer yuladlo, que le dieron a él, esperen, ayer yuladlo, esperen que sigo aquí. Estoy en el PASUC, 26, 35, 26. Esta era la fotocopia. 35. Perdón. Berejit. 35. 26. Segundo. Sí. Ayer yuladlo, na, ayer yuladlo, Bepadan Aram. Interesante el PASUC este, fíjense. Unés y el Pashi, ¿cuál le habla? Ayer, estos son los hijos de Jacob, que le nacieron, Bepadan Aram. ¿Ahora qué dice Bepadan Aram? Porque Biniamín no nació, Biniamín acaba de nacer recién. Pero Uray está hablando por la mayoría. Los 11 nacieron en Bepadan Aram, fuera de Biniamín, que acaba de nacer recién. Buena pregunta, igual es. Bepadan Aram. A ver si tengo respuesta. Tengo el libro de Mirab. A ver cómo... ¿Entendieron mi pregunta? Miren lo que dice. Acaba de enumerar a todos los hijos, ¿no? Y dice, estos son los hijos de Jacob, que nacieron en Bepadan Aram. No, Biniamín no nació en Bepadan Aram. Biniamín acaba de nacer recién. ¿Entienden mi pregunta? Déjenme ver, quiero ver lo que mi Rabe explica. Un segundo. Ya está en el libro. A ver, quiero ver. La verdad que me hizo pensar en algo que no había pensado. Por eso, siempre que sale algo nuevo, es interesante. Este es el libro que les recomiendo. Si alguna vez estudian... Si entienden en hebreo, les recomiendo este libro. Extraordinario. Extraordinario. Todas las cosas que nosotros enseñamos, está escrito en hebreo. Vemos los libros nuestros en español. Son como traducciones de todo esto. Déjenme ver, a ver si explicó o pasó así el tema. Era 35-26. 35-26. 35-26. Ayer ya le dudo en Bepadan Aram. Biniamín lo dio a Bepadan Aram, dice mi Rabe. Biniamín no nació en Bepadan Aram. Lefijaj, Lodamar y Uldú. Miren cómo el Rabe hizo Dikduk. Yo sabía que al Rabe no se le iba a pasar. Presten atención. Les leo de nuevo el Pazú. El Pazú dice así. Siempre presta atención a todos el Rabe. Uvenesipa dice. El Beníaco, estos son los hijos de Iago, ayer yuladlo, ¿sabén? Que le nació en Padararán. Entonces el Rabe dice, ¿por qué dice le nació y no les nació? Como que tenía que haber dicho, estos son los 12 hijos que les nació. No, pero para marcar, para marcar, en hebreo quiso marcar que en verdad no todos nacieron en Padararán, lo marcó con la palabra iuladl de Padarán, lo iuldú. No nacieron, sino nació, como en singular. Tenía que haber dicho en plural. Está bien como diciendo, eso es 11. Lo marcó, en vez de decir en singular y no en plural, para marcar que en verdad no todos. Hay uno que no. Está bien, fue algo técnico. Nada más me pareció, la Torah es perfecta, no se equivoca nada. Y si me dice, ¿cómo me va a decir que los 12 nacieron en Padarán? Si recién nació Viniamín, Viniamín es Nación Padarán, top. Muy bien. Y llegamos al, llegamos al Pazuc 27. ¿Está bien? Pazuc 27. Leo. Sí, escucho. Buena pregunta. Entonces, al final, si en Baraka son 12, ¿no? Y yo sé que después Yosef, Yosef se va a llevar doble tribu, porque Yosef se va a llevar Menashe y Efraín. Entonces, son 13 tribus. ¿En qué quedamos? ¿Son 12 o son 13? Respuesta. El número 12 siempre se mantiene. Esperen, miren. Si vemos que Yosef se divide en dos, ahí entonces son 13. No, porque hay una tribu que no recibe herencia. O que no se divide. ¿Quién es? Leví. La tribu de Leví, como que quedaría... Estas son las 12 tribus que reciben parte de la tierra de Israel, pero Leví, que estaba dedicado al sacerdocio y a enseñar y todo, no recibe parte. Entonces, por eso, ahí queda el mismo número 12. Ahora, si cuentan a Leví, cuando se lo cuenta a Leví, entonces a Yosef se lo cuenta como uno. No se cuenta Menashe y Efraín. O sea, si contás a Leví, tenés que contar a Yosef como uno y se mantiene el número 12. Si contás a Yosef como dos, Menashe y Efraín, entonces no se cuenta a Leví. ¿Entendieron? En verdad, tenés razón, que sería como 12, que son 13. Sería como 12, que son 13, en verdad. Nada más que en verdad una se duplicó, que es Yosef. ¿Se entendió? Sí, claro. Perfecto. Bueno, llegó el Pazuk 27. Vayabó Yacob el Izhak a Viv. Y por fin, y eso es lo que nosotros esperábamos tanto tiempo, Yacob vuelve a Izhak su padre. ¿Por qué no dice a Izhak y a Rivká, a los dos? Porque Rivká falleció. Aparentemente en el Interim, lo dijimos varias veces, murió y puede ser que estaba insinuado en el Pazuk ese que fue enterrada de Borá, ¿se acuerdan? Pero por eso vuelve a Izhak su padre. ¿Otra cosa linda? O linda, digamos que Yacob se había ido de su padre con un engaño, ¿se acuerdan? Obvio que igual el padre lo despidió y lo perdonó, pero vuelve a su padre. Y ya Yacob es diferente y una buena relación con el papá. Siempre buena, pero cuando lo había engañado por lo de la verajá, no estuvo tan bien. Vuelve a Izhak su padre. Mamre, ¿dónde está su padre viviendo ahora? Kriyat Arba, ¿no está viviendo en Barcheva su padre? Cuando se habían despedido, me acuerdo, había sido aparentemente por Barcheva. Acá es, pasó a vivir donde vivía su padre, donde vivía Abraham sus últimos días, que es Hebrón. Bueno, quiero ver si marca esto. Miren cómo dice. Mamre. Mikanje, var Mamre, elezor elonemamre, ayergar yam Abraham. A mí me lo dice directamente. Y Kriyat Arba. Y Hebrón, ayergar yam, donde vivieron, allí vivió allí. Abraham, veizhak. Acuérdense, las ciudades bíblicas clásicas del Tanaj. ¿Cuáles son las ciudades bíblicas que normalmente los sagotes están? Hebrón, Bercheva, Betel, por Betel pasa Jehem, por Jehem pasaron. Son las ciudades que normalmente se marca. ¿Hay alguna que me estoy olvidando? Yerushalayim. Yerushalayim, pero no vimos que estuvieron en Yerushalayim. Ah, Armoryakwa en el sacrificio de Isaac, pero no vimos que habitaron ahí. No vi que Abraham, Isaac y Jacob habitaron ahí. Yo digo, lugares donde ellos normalmente habitaron. En Bercheva habitaron. En Hebrón habitaron. En Betel pasaron, hicieron los altares y habitaron un poquito. Habría que estas serían las ciudades clásicas. Es verdad que Yerushalayim es la máxima, pero veo que fue la máxima porque ahí fue el sacrificio de Isaac. Sigo. Entonces vuelven a, llegan a Hebrón. Bahí y Emeís. Y ahora, miren lo que dice. Y fueron los días de Isaac. Pazuk 29. No, 28. Y fueron los días de Isaac. Meachana Ushmonimshana. 100 años y 80 años. 180. Isaac, el que más vivió. 180 años. La manera de escribir 100 años y 80 o dividir 100, centenas, decenas, unidades, es una manera de hablar solamente de Tzadikim. Acuérdense, no de todo se habla así. Cuando habla así, son gente Tzadikim. Vivió 100 años y 80 años. ¿Se acuerdan? 127, Sará. Abraham. 100, 75, 175. Tzadikim se lleva en esta manera de hablar. A ver si podemos agregar algo sobre este Pazuk. Algo interesante. Dice, Baigva Itzhak. Y falleció Itzhak. Baiehasef el Amado. Y se reunió con su pueblo. Reunirse con su pueblo es una forma de decir, se fue a los Lamabao. ¿Está bien? O fallecieron. A ver, acá lo dice. Se puede decir, por ejemplo, Ainu el Abotaba, Metin. Está bien, como que se reunió con sus seres queridos, que ya falleció. Es una forma de decir falleció. Está bien, está bien. Ainu el Abotaba. Saquen Bezabea. ¿Cómo falleció Itzhak? Saquen, anciano, Usva y Amin. Saciado de días. ¿Por qué dice saciado de días? Porque es el que más vivió. El que más vivió de los Abot. Itzhak, 180. Abraham, 175. Yacob, 147. Interesante el número 180. Diez veces Jai. Diez veces dieciocho. Lindo el número. ¿Está bien? Baigberuoto. ¿Quién lo enterra? ¿Quién lo enterra a Itzhak? Miren, interesante. ¿Y quién enterra a Itzhak? Baigberuoto. Esab, Beyacob, Vanag. Esab, Yacob. Sus hijos. ¿Le surge alguna pregunta? ¿Quién dice primero? ¿Y lo enterra? Esab, lo puso primero a Esab. Interesante, ¿no? Está claro. Yo siempre voy por ese lado. Yacob y Esab se amigaron. Y Yacob le dio respeto a Esab también al decirme, hermano, mi señor, tu siervo, en el encuentro. Obvio que Yacob es el heredero, el que sigue a Misrael. Pero Yacob le quiso dar el respeto y el mayor, el mayor fue Esab. Fíjense que aquí, ¿y quién lo va a enterrar? Esab y Yacob. O sea, ¿quién aparece como mayor? Esab. Y Yacob, me parece que está contento con eso. O sea, le da respeto y Esab. Acuérdense que Esab tenía mucho Kibudabá. Esab quería muchísimo a su papá. Lo que más quería Esab era a su papá. Entonces acá por eso lo marca primero. ¿Está bien? A ver si me queda muy bien. Un minuto más. Hasta aquí termina. O sea, acá cerró, cerró a Ishak. ¿Está bien? Cerró a Ishak con sus 180 años. Acá dice que vivió 180, pero no es que apenas llegó Yacob ya falleció. Porque Ishak, digamos que Ishak, Yacob acá tiene, no sé, ¿se podemos hacer la cuenta? Podemos hacer la cuenta. Yacob se fue a los 77. Vuelve a los 20 años, ¿está bien? 97. Si ahora pasó un año, dos años, si tiene, digamos, Yacob tiene 100. Si Yacob tiene 100, Ishak tiene 160. O sea, que todavía faltan 20 años más de Ishak. Acá, quiere cerrar el tema de Ishak y seguir en Yacob. Pero Ishak todavía sigue viviendo 20 años más. ¿Entendieron? O sea, que Ishak sigue viviendo mucho tiempo acá. Nada más que es la manera de hablar de la Torah. Que a veces quiere cerrar un tema, te cierra el tema y sigue hablando del tema que quiere. Pero eso que está diciendo aquí no es que pasó acá, viene después. Muy bien. Termino con esto y ahora, sí, escuche la pregunta. Sí. Perdón, pero ¿vuelve a la casa de su padre, es cierto? Vuelve a la casa de su padre, la casa de Ishak. Oh, correcto, correcto. Perfecto. Y nada más me dice, y después me dice, Ishak vivió 180 años. No piense que, ah, en ese momento falleció. No, faltan 20 años para esto. Nada más que me quiere cerrar el tema de Ishak. Lo mismo, en Abraham había hecho lo mismo. Había hablado de buscarle novia a Ishak. Y después de todo dijo, y Abraham vivió 175. Pero Abraham vivió, Abraham vio a sus nietos, Jacob y Eshak, 15 años. O sea que ahí cerró el tema, pero todavía Abraham siguió viviendo. Acá también, cierra el tema, pero Ishak todavía sigue viviendo. Nada más que quiso decirte, o sea, ya no voy a hablar más de Ishak. Ahora voy a seguir hablando de Jacob. Eso. ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien. Lo último, la última perayá, el último capítulo, ¿está bien? De esta perayá, le dedica a Eshab. Interesante. Un capítulo entero, les voy a decir cuántos pesos, uno hasta el 43. 43 versículos para hablar de la descendencia de Eshab. Me dice algo, que no es que la Torah dice Eshab, no importa. Eshab es el hijo de Ishak, también. Hay que hablar de Eshab y hay que entender para qué la Torah le dedicó tantos versículos, porque es mucho para Eshab. Me va a decir quiénes son los hijos, quiénes son los nietos, cómo se dividieron, si tuvieron a Lufín, cómo estaba dividido el territorio. Bueno, hasta aquí. Esperen que nada más lo suba acá en YouTube para que suba. Segundo.